China ha recibido numerosos elogios por sus grandes contribuciones durante el proceso de negociaciones del histórico Acuerdo de París. China trabajó junto a otros países y jugó un papel responsable y constructivo. Pese a enfrentar enormes demandas de desarrollo propias, China se ha convertido en un firme partidario y colaborador activo en la campaña global del clima. Antes de la cumbre del año pasado en París, China firmó una serie de acuerdos bilaterales sobre el clima con grandes emisores, incluyendo Estados Unidos, lo que dio un fuerte impulso a la cumbre. En la ceremonia de apertura, el presidente Xi reiteró la promesa de China de reducir las emisiones de carbono entre un 60 y un 65% para el 2030, con respecto a los niveles de 2005. El cambio climático y los esfuerzos ecológicos se han integrado en el Plan Quinquenal de Desarrollo. China también ha cumplido con sus compromisos sobre políticas relacionadas con la cooperación sur-sur. China proporcionará un fondo independiente de 20 mil millones de yuanes para ayudar a los países en vías de desarrollo que se ven afectados por el calentamiento global. CCDV en Español